Gracias, Príncipe. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. Y vemos en la imagen de satélite a las 7 con 47 minutos, que es lo que nos espera esta mañana en gran parte del país. Y es que tenemos una amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico. Presenta 80% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical. ¿Y qué crees? Es necesario estar atentos ante cualquier posible formación y sobre todo ante lo que diga protección civil. Mientras tanto, ya está ocasionando fuertes lluvias en el sur de la República. Además de alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Sur y Central. Las temperaturas, como sean calurosas debido a un anticiclón, como vemos aquí en el estado. En la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima de 29. Al anochecer, desciende a los 23 y la lluvia presente durante la noche y madrugada del día de mañana. En gran parte del estado tenemos estas condiciones, así que hay que tomar precauciones. La zona sur, con lluvia, con una temperatura máxima de 28. En Lagos de Moreno, sube hasta los 30. Colotlán, un poquito más. 31 esta tarde y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía. Temperaturas mínimas de 17, 18. Las máximas de 28 a 30 grados. Y mira, jueves y viernes, pronóstico nuevamente también de lluvia, especialmente durante la tarde y noche. Saludamos también, con muchísimo gusto, a Puerto Vallarta, Jalisco. Que al momento tiene una temperatura de 26 grados. Más tarde se eleva a los 31. Ligeras precipitaciones durante la tarde. Y los próximos tres días vemos miércoles, jueves y viernes. Temperaturas mínimas de 25 a 26. Máximas de 33 y hasta 34 grados. Hay más información. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!